round número 3 carmen jaras versus lupio rivera en el último vídeo escuchamos de que carmen jaras le ha dicho de todo a lupio poco hombre la peor creo que fue decirle que no tiene blanquillos usando la palabra huevos en vez de blanquillos que le faltan muchos pero en este tercer round muchachos parece que carmen jaras le dio un golpe al hígado a lupio rivera que esté con la cola entre las patas ahora prácticamente se retracta de todo lo que dijo acusando de que los medios tienen la culpa que todo es un chisme de que él no quiso insinuar que esto fue lo que quiso decir de que jaja que ahora todo es un malentendido de que de que no es así como él lo dijo que nunca quiso insinuar nada de la respetable madre de carmen jaras porque ya lo van a escuchar pero antes de que entremos a lleno a este combate de boxeo vamos a dar el espacio al comentario estrella de este vídeo que es consuelo martínez que en el vídeo lupio rivera amenaza a carmen jaras y esa le contesta cobarde poco hombre escribió lo siguiente de que se enoja lupe si todo es cierto fue un escándalo yo me acuerdo que hasta demanda hubo donde la ex decía de que lupe la golpeaba y también a las hijas creo las castigaba las ponía hincadas con frijoles o algo así también contagió a la mujer de papiloma o una enfermedad venérea y lo que dice lupe no habla mal de la mamá de carmen habla más mal de su papá ser aprovechado pero no lo dudó ni tantito a cómo se ha aprovechado de chalinos sánchez y graciela beltrán que por ciento por eso empezó el pleito con la difunta cuando graciela dijo eso si recuerdo de que graciela yo se los he mencionado si lo acusó a don pedro de haberle hecho contratos chuecos y que le pudo haber hasta robado dinero y si tiene razón si también hubo una demanda de que la ex se lupió lo acusaba de golpes y de muchas otras cosas no recuerdo tanto así en detalle como lo recuerda consuelo pero sí recuerdo que si hubo una demanda y inclusive a jenny rivera recuerdo que apoyó a la esposa de lupio en ese entonces hubo un tiempo que estuvo bien fea la cosa que por eso fue que lupio terminó alejándose de la familia porque ni una de la familia aceptaba a mayeli rivera que es la actual esposa de lupio consuelo tienes bien encendida tu llama muy buen comentario gracias por haberlo compartido con nosotros y por haber participado si tú quieres ser la estrella de mi próximo vídeo lo único que tienes que hacer es darle like a este vídeo suscríbete y deja tu comentario ahora sí ahí no queda la cosa porque ahora tiene lupio y se retractan si mis llamitas prácticamente con la cola entre las patas viene ahora a quererle dar su respeto su admiración bla 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 en una serie de vídeos que publicó en instagram que aquí más o menos se los voy a lanzar como lo va sacando el primero dice de que los medios se están inventando puro chisme aquí les da muchos hay unas cosas que están saliendo que son chismes porque siempre siempre hay chismes la neta son las declaraciones que hizo esta muchacha carmen cara que la verdad llevo muchísimos años conociéndola llevo este conozco bien a su mamá conozco bien toda la carrera de carmen cara mis respetos o sea siempre ha sido una mujer que ha luchado y siempre ha querido salir adelante la verdad pero pues hubo unas declaraciones ahí que que la verdad pues no me gustó hablo de hablo de mi jefe hablo unas cosas de mi carnala que pues mi hermana ya no está y mi deber es defender a mi hermana y yo sé que cuando es contra otra mujer pues es delicado porque es una mujer y yo la verdad me respeto para todas las mujeres ya una mujer se tiene que respetar a como de lugar pero ya cuando hablan de mi padre el segundo saca de la cara por papá diciendo que es su héroe se lo voy a comentar después de que lo escuchen ustedes y aclara el supuesto disque secreto que tiene de carmen sobre cómo pagó dudosamente lo de lo de la disco pero ya cuando hablan de mi padre que siempre ha sido mi héroe y siempre ha sido una persona que siempre he respetado pues tengo que responder entonces el otro día di una respuesta que yo dije que yo sabía y que ella sabía bien cómo había pagado la grabación su mamá de la grabación que hizo yo me referí mi gente a que había pagado con tres mil dólares que le habían dado 100 mil casetes le dieron por tres mil dólares y esos tres mil dólares se usaron para pagar la grabación y susana nunca se dio cuenta y tampoco carmen cara eso no quiere decir que mi papá es un ratero mi papá es un negociante que si ellos no se dieron cuenta cómo pagaron la grabación eso es culpa de ellas pero a mi papá por favor nunca le digan que ha robado a ningún artista mi papá siempre ha sido un negociante y ese ha sido su negocio entonces si mi papá hizo ese negocio y la señora no se dio cuenta es muy problema de ella o sea yo qué te puedo decir de ok vamos a pararle ahí antes de que continuemos a los próximos vídeos de lupio ok yo entiendo de que su padre es su héroe y que él saque la cara por su padre y que mucho respeto que no me gusta que digan que mi padre es un ladrón o mafioso whatever you wanna call it pero sinceramente muchachos eso se oye mero extraño lo que está diciendo lupio de que su padre es negociante que hizo un negocio de que si la señora que si la señora susana no se dio cuenta pues es mucho muy su culpa eso me suena a mí como que hay ahí algo raro muchachos como es que la señora susana no se dio cuenta de algo de un contrato que firmó o de un trato que hizo se me hace como que ahí ella negoció un trato con don pedro rivera pero que don pedro rivera después negoció con otra persona que pagó tres mil dólares es así me suena a mí a ver ustedes cómo les suena déjenme en los comentarios explíquenme en ustedes cómo hoy en escuchan el trato que doña susana la madre de carmen jara hizo con el padre de lupio don pedro rivera porque así es así es como a mí me suena mucho y esa es mi opinión basada en los comentarios que hizo lupio ok se me se me oye como que el señor don pedro hizo un trato con la mamá de carmen pero ya después de todas las espaldas de la mamá de carmen hizo otro trato con otra persona que le pagó tres mil dólares y él le dio 110 pero un 10 mil copias algo así del disco o 100 mil copias del disco y que la señora no se dio cuenta del trato que se hizo que hasta ahí pareciera como hay que malo está el trato ahí pero por lo que entiendo por lo que dijo carmen ustedes escucharon es de que don pedro andaba promoviendo esa misma pista con la voz de jenny o sea que usando la música y la canción pero con la voz de jenny rivera así es como me suena muchachos si ustedes lo entendieron de otra manera déjenme sus comentarios como miran ustedes eso yo no quiero decir con esto de que el señor don pedro rivera sea ladrón o whatever o como lo quieran poner pero eso no es la primera vez que yo escucho algo así si ustedes recuerdan también graciela beltrán acusó a don pedro de hacerle tranza también en los contratos lo acusó de robarle son no sé muchachos yo entiendo que muy negocio los narcos hacen negocio muchachos los mafiosos hacen negocios todos son hombres de negocio usted le preguntan al chapo ustedes creen que les va a decir que es vendedor de droga no va a decir que es negociante que es empresario como dicen muchos todos son empresarios y negociantes muchachos eso no no te quita de que no seas transero que hagas algo mal por favor que quede claro no estoy insinuando que don pedro lo sea no me consta no sé pero aquí ustedes están escuchando muchachos yo no les estoy no nos estoy inventando cuentos ustedes escucharon lo que dijo carmen la acusación están escuchando la defensa de lupio exacta como la dio ahí me era sospechosa y les estoy recordando lo que dijo graciela beltrán de que también a ella le había hecho transa don pedro cuando era su representante artístico le grababa le grababa los discos en fin bueno ahora sigamos escuchando lo que dijo lupio aclarando lo que lo que jenny hacía que dijo de que es capaz de llevarse a cualquiera por los pies para seguir triunfando y que él dice que eso estaba bien porque esa la hacía salir adelante y confirma de que los artistas usan chukencias o cosas malas para para triunfar escuchen ustedes de que de que mi hermana haya dicho que ella iba que jenny iba a sobresalir y cayera quien cayera para mí no es para mí no es este no es algo malo para mí es como una motivación hacia mi propia hermana decir yo voy a salir porque quiero sobresalir y llegó a donde tuvo que llegar hasta donde llegó por su propia motivación no creo que que era para hacerle daño a carmen o hacerle daño a mí o hacerle daño a nadie yo pienso que fue una motivación que ya utilizó las palabras que utilizó para 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 motivarse no y que hable mal de de jenny y diga que que pues tú sabes qué utilizó los medios utilizó a los artistas para ella llegaron de llegó siempre es que está haciendo carmen ahorita carmen haciendo lo mismo yo creo que cada quien tenemos que sobre salir con nuestro propio mérito con nuestro propio talento con nuestra propia música si por ejemplo chiquis dice ella que no sabe cantar o lo que sea todos empezamos de una manera buena o mala pero empezamos entonces simplemente hay que trabajar y hay que seguir adelante verdad hago esto y digo esto mi gente porque no quiero caer en el juego de los chismes no quiero caer en el juego de los medios los medios cambiaron la nota y dijeron que yo había dicho que que a lo mejor carmen había pagado sus grabaciones del narco salió cuando nunca he dicho eso o sea yo no tengo por qué hablar mal de la mujer ni hablar mal de su mamá ni hablar mal de mi hermana ni nada o sea las mujeres hay que respetarlas y punto o sea no me voy a poner a andar en el juego de ella no este yo la verdad en mi vida he hecho ok además dice de que no se arrepiente de ser malo que ha hecho cosas malas antes o que ha hecho cosas cositas no sé qué se refiere en su vida personal y en su en su vida artística y que si la gente cree que es malo pues no se arrepiente y que no tiene que darle explicación a nada ni aclarar nada pero que es lo que está haciendo nuestros vídeos aclarando lo que dijo de carmen nada no lo entiendo en mi vida he hecho muchísimas cosas en mi música he hecho muchísimas cosas no me arrepiento de nada y la neta si soy una persona mala y si soy un malo los que gusta que quiera como es mi canción no esté no no tengo por qué aclarar nada ni nada o sea igual ella ella como ella defiende a su familia y como ella defiende a sus hijos yo lo felicito o sea yo la felicito que defienda y que trabaje para darle comer a sus hijos y para seguir adelante es lo mismo que estoy haciendo yo yo simplemente estoy defendiendo donde pueden comer mis hijos mis nietos mis músicos toda la gente que trabaja conmigo y yo tengo como 60 familias que mantener y las tengo que dar trabajo y todo yo también trabajo para mantener a esa gente entonces no creo que es justo que nos envolvamos en chismes que los medios van a voltear nomás para amarrar navajas también le manda deseos a carmen y a la mamá que la respeta como les digo quiso dejar entender como que todos un malentendido es un chisme y aquí está lo que digo los artistas salimos simplemente por el talento no por el chisme no porque salga yo en todos los programas de chismes voy a vender más discos eso es mentira yo la verdad le deseo lo mejor del mundo a carmen que le eche muchas ganas a la carrera mi respeto es para su talento mi respeto por su manera de cantar su madre también canto muy bonito no sé si canta todavía o no pero la verdad mi respeto siempre cantaron muy bonito las dos y la verdad es que le echo muchas ganas a la carrera esta carrera es muy bonita y es una carrera muy envidiada por mucha gente que nos quiere quitar eso pero como ustedes saben sería muy bueno para hacer realidad que yo les dijera mis llamitas ahí murió todo carmen tuvo la última palabra en instagram publicó esta foto con su mamá donde dice mi madre mi mayor orgullo mis corazones y escribió lo siguiente ustedes pueden leer ahí conmigo buen día mis corazones hermosos espero que estén pasando un día lleno de cosas buenas les presento a mi mayor orgullo mi madrecita linda que me ha enseñado a amar y respetar a los demás y a ser fuerte y emprendedora ella nos sacó adelante sola a mis hermanos y a mí ha sido una tremenda guerrera llena de fuerza y humildad de la cual he aprendido todo eso y gracias a dios lo he puesto en práctica además de haber heredado su talento de ser cantante y cumplir mi sueño en todos los aspectos siento que a pesar de que no ser la más rica ni la más famosa ni la más tocada en la radio ni la más apoyada en los medios siento que no le he defraudado siento que he luchado hasta el cansancio para lograr las metas que me he trazado y por todas las razones que me ha dado para amarlo no permitiré que nadie no permitiré que nadie ensucie su integridad y nadie insinúe con palabras vulgares su persona y mi hija y mi madre es lo que más amo en mi vida y por ellas y su tranquilidad sacaré las uñas contra quien sea ya escucharon me estás oyendo inútil como diría paquita la del barrio verdad pero eso no fue todo porque de payaso de poco hombre no bajó a lupio ni siquiera en el facebook porque escribió las siguientes palabras ustedes pueden leer conmigo en pantalla eres un payaso cínico y poco hombre lupio fidel ahora según tú te entendimos mal lo que insinuaste entre comillas de mi mamá te exijo te disculpes públicamente ante mi señora madre de tus asquerosas insinuaciones que hiciste sobre ella mi familia a diferencia la tuya no son un circo mi madre e hija son lo más sagrado que tengo y jamás permitiré que un sin pantalones como tú les falte el respeto ouch eso duele muchachos hay muchachos aquí están las palabras de carmen tiene toda la razón la madrecita de uno es sagrada muy protegida por uno mismo no se debe tocar la madrecita de otra gente muchachos ahí es donde cruzamos la línea que creo que lupio cruzó la línea al tratar de insinuar y ahora salir con este vídeo de que el papá es el negociante que los tres mil dólares no muchachos eso no se hace lupio eso fue gacho insinuar que la señora era una cualquiera y ahora salir de que que todo está ok que opinan ustedes mis chamitas eso es lo que más me interesa creo que esta historia no termina aquí saldrá más irán a salir otros miembros de la familia ribera vamos a ver más adelante seguiremos haciendo videitos para poder seguir platicando muchachos me gusta su astucia me gusta todos los comentarios buenísimos que ha dejado muchachos los he leído cada uno de ellos créanme he leído cada uno de sus comentarios y están certeros la próxima vez voy a tratar de hacer alguna una pequeña pausa para poder mandarles saludos a todos los que me han dejado sus comentarios a veces se hace difícil poder contestar a cada uno de ellos pero créanme que estoy leyendo cada uno de sus comentarios de todos los que me escriben en cada vídeo de los que estaba haciendo últimamente gracias a todos de todo corazón recuerden para poder participar en el comentario estrella lo único que tiene que hacer es darle like a este vídeo suscríbanse y dejar su comentario hasta la próxima agradezco tu visita de hoy mantente al tanto de las noticias, los chismos, los reviews de tus programas favoritos haciéndole click a cualquier de esas opciones que viste en pantalla gracias por ver el video